Cuba Información Hablabas de lo que es el ALBA un poco y la solidaridad, ¿no? Y que uno de los principios que tienes precisamente es la solidaridad y yo creo que eso es lo que mejor resume por encima de ponencias que podamos hacer cuál es el espíritu y cuál es la intencionalidad. Y lo resume además, bueno, yo es algo que suelo repetir bastante, pero que me encanta y que no me cansaré de repetirlo. Más que la solidaridad o ese espíritu de la solidaridad que impulsa el ALBA, yo creo que se transmite mejor si hablamos en euskera. Y en euskera la palabra, la forma de decir solidaridad es el cartasuna. Y el cartasuna es hacer juntos, o si lo traducimos más literalmente es la acción de hacer juntos. Y precisamente eso es el ALBA, ¿no? La cierta de hacer juntos. No es un acto solidario que lo puedes individualizar, ¿no? En castellano tú puedes decir, pues soy solidario. En euskera no puedes individualizar el acto de la solidaridad porque necesitas de otra persona. Y eso es el ALBA en esencia. Es juntarse como empezaron hace diez años, justo un diciembre, ahora el 14 de diciembre es el décimo aniversario en La Habana. Es juntarse Cuba y Venezuela y decir, bueno, ¿tú qué tienes? Mira, pues yo tengo, como destacaba David, la experiencia de educación durante cincuenta años, experiencia en sanidad durante cincuenta años que es referencia mundial. ¿Y tú qué tienes? Pues mira, yo como estoy empezando a intentar cambiar las cosas, lo único que tengo es petróleo, que he conseguido quitárselo a la oligarquía o empezar a controlar y utilizar ese dinero para el pueblo. Venga, pues yo necesito petróleo, tú necesitas empezar a hacer notar los cambios que se dan, o sea, que se tienen que dar en cualquier proceso revolucionario. Yo te mando médicos, yo te mando profesores, tú mandame petróleo, pero además tráeme estudiantes para que aprendan medicina y para que luego las cosas se hagan allí. En esencia, eso sería, bueno, dicho eso, yo me voy a centrar un poco también a explicar lo que es mi tema de estudio, tanto del máster en Relaciones Internacionales como el doctorado que estoy realizando ahora, que es el ALBA en sí, pero no tanto el ALBA, sino la trayectoria de los movimientos sociales latinoamericanos y cómo hoy convergen en un espacio concreto como es el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA. Muy resumidamente, y bueno, pues teniendo en cuenta que la mayoría también sois estudiantes de Goa, con lo cual, bueno, pues está bien conceptualizar un poco, yo centro mi trabajo en la idea que también destacaba David un poco, como, bueno, el hegemón como Estados Unidos también intenta imponer un modelo concreto neoliberal y para eso intenta crear todos los espacios posibles para llevar a cabo su hegemonía. Entonces, yo me baso un poco en los conceptos de poder, de hegemonía, pero en la perspectiva gramsciana y del espacio político leferberiano también, como algo que evidentemente buscan el ALBA como organización internacional y también buscan los movimientos sociales en la búsqueda de crear, bueno, pues esa visión alternativa, diferente, que gane cada vez más espacios y que gane cada vez más afectos para crear, pues un tipo de políticas diferentes basadas precisamente en las cartas una o en la solidaridad. A la hora de hablar de movimiento social también hablo de un movimiento social concreto o lo defino de una forma muy concreta donde lo importante es la identificación de un problema y la intención de hacer algo frente a la identificación de ese problema, frente a esa problemática, una organización, una colectividad y una voluntariedad o solidaridad expresa, ¿no? O sea, que en la intencionalidad de los actos no haya, o sea, no sean egoístas, digamos. Dentro de esa todavía entrarían diferentes visiones de sociedad civil organizada, etcétera, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales, por lo cual también es importante diferenciarse que a la hora de hablar de movimiento social estamos hablando también de la necesidad de una sociedad, o sea, de una base social organizada dentro de esa organización, es decir, una capacidad de inciencia en la sociedad mediante la articulación. Bueno, para hablar también de lo que es el ALBA, cómo nace, etcétera, hay que hacer un poco de contextualización. Muy brevemente, estamos hablando de que, bueno, en los años 80-90 se da una situación del neoliberalismo salvaje muy similar, por otra parte, a la que estamos viviendo hoy en día aquí, bueno, pues basado precisamente en el adelgazamiento de las funciones del Estado, privatizaciones, liberalización general de todos los sectores. Y, bueno, pues que al final traen lo que viene a llamarse la década perdida o la década perdida para el desarrollo en América Latina, ¿no? Todo eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que crea unas condiciones objetivas, claras, que, bueno, pues terminan en diferentes estallidos sociales, como puede ser el Caracazo en el 89, como pueden ser las guerras del agua o el gas en Bolivia en 2000 y en 2003, como puede ser el Corralito en Argentina, etcétera, etcétera. A partir de ahí, se darían, bueno, empiezan a construir unas condiciones subjetivas, que serían, pues, bueno, la construcción, por ejemplo, del movimiento Quinta República a raíz de las experiencias del Caracazo en el caso de Venezuela, bueno, las propias organizaciones indígenas con el zapatismo como primer exponente y referencia clara, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a construir, digamos, las condiciones subjetivas para el cambio, ¿no? Instrumentos, precisamente, para que se dé ese cambio. Ahí empieza también a oírse hablar del socialismo del siglo XXI, posteriormente, o más actualmente, también el buen vivir o el vivir bien, que también mencionabas, y esas condiciones subjetivas que se van construyendo se plasman en unos logros, bueno, que son las victorias electorales de diferentes gobiernos progresistas, revolucionarios, posneoliberales, podemos poner la etiqueta que queramos, porque aquí también habría bastante discusión posible. Ese sería un poco el contexto en el que nace el ALBA, muy brevemente resumido. Bueno, para entender lo que es el ALBA, primero tendríamos que ver, bueno, evidentemente, cuando hablamos de una organización regional, regionalista, pero luego siempre está la discusión, ¿no?, es de integración económica, no lo es, es algo político, que es el ALBA, ¿no?, como tal. Y, bueno, pues si vamos a los manuales de economía, básicamente lo que encontramos son cuatro, digamos, modelos de integración económica básicos, es difícil encontrar algo que se salga de este manual, que son los que, por otra parte, la Unión Europea ha ido desarrollando en su evolución. que sería el libre mercado o el crear un área de libre mercado concreta, la unión aduanera, luego el mercado único o mercado unificado y, por último, la unión monetaria y en todos los sentidos. Entonces, digamos, la evolución que ha venido a Europa y son los modelos que se implantan como los modelos posibles de integración económica. Claro, el problema está cuando hablamos del ALBA, ¿dónde lo encajamos? ¿Es una unión aduanera? Pues no, no lo es. ¿Es una zona del libre mercado única y exclusivamente? Pues no lo es, porque también destacaba David, ¿no?, como cada uno tiene derecho a marcar dentro de su Estado los aranceles para defender sus economías prioritarias, con lo cual no es un libre mercado. ¿Es una unión aduanera? ¿Que en los paradigmas, digamos, neoliberales se implanta como el último de los… ¿Es el sumum ya de la integración? Pues no lo es, pero resulta que tiene una moneda común para hacer sus intercambios, con lo cual… O sea, que es el sucre, luego entremos un poco más. Con lo cual, pues podríamos decir que es un paradigma que escapa a todo lo que ha existido hasta ahora. Y es un modelo que sobre todo ha nacido… O sea, que escapa a todo, porque lo que está planteando precisamente es hacer y crear algo diferente, ¿no?, unas nuevas relaciones basadas en la solidaridad. Y es una alternativa que nace, pues precisamente en un inicio de los propios movimientos sociales y desde la lucha contra el ALCA, contra el área de libre comercio que pretendía crear Estados Unidos para toda América Latina, donde, bueno, pues la lucha de estos movimientos sociales en articulación con muchos de los gobiernos progresistas que iban surgiendo y otros que, bueno, progresistas se podían denominar, pero que no son en principio tampoco revolucionarios, ni hoy en día están integrados en el ALBA como puede ser el argentino, pero que viendo incluso con sectores de la propia burguesía los riesgos que supone un tratado de libre comercio para la economía local y basado en la experiencia del tratado de libre comercio de América del Norte y lo devastador que fue para la economía mexicana, pues decidieron oponerse a este proyecto, que, bueno, se visualiza sobre todo en Mar del Plata, como comentabas, donde Chávez da la famosa frase del alca al carajo y se da por enterrado el proyecto neoliberal en sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene de novedoso el ALBA? Pues, como decía, lo primero es que no responde a ninguno de los planteamientos clásicos de integración económica, ¿no? Y si miramos un poco la imagen que hay, los países del ALBA serían los que están en rojo, están dispersos. O sea, nos ponemos a pensar en cualquier forma de integración. El ALBA normalmente siempre tiene una visión primero de vecindad, es decir, me junto con mis vecinos y vemos cómo rompemos nuestras barreras, digamos, pero creamos barreras de cara al exterior. Aquí vemos de repente que todo está salpicado de rojo y no hay ni un solo país encima que colinde con el otro que sea parte del ALBA, ¿no? Pero luego, sobre todo, esos cambios se visualizan en las cosas concretas y en esa creación de la solidaridad de la que hablábamos, que son, entre otras, el sucre, que es la moneda que se ha creado precisamente para romper con la hegemonía de Estados Unidos, porque hoy en día en el comercio, bueno, como sabréis bien, habréis visto sobre todo en los diferentes posgrados, tú para comerciar necesitas utilizar el dólar, o sea, la moneda internacional de intercambio es el dólar. Entonces, aunque vayas a negociar con un país que no tiene nada que ver, o sea, no vayas a comprar directamente a Estados Unidos, estás utilizando su moneda, con lo cual los precios de compra y de venta de esa moneda te influyen a la hora de comprar con un segundo país por muchos acuerdos bilaterales, etcétera, que tengas. Mediante esta moneda, el sucre es el sistema unitario de compensación regional económica o algo así, vienen a decir las siglas, pero bueno, también tiene el simbolismo de que era, bueno, uno de los libertadores de América Latina y el simbolismo de que era la moneda que tenía Ecuador antes de que, por imposición del neoliberalismo y consecuencia del consenso de Washington y de la ola neoliberal de la que hablábamos que se daba en los 80 y 90, pierden su moneda para adquirir el dólar, o sea, pierden la soberanía monetaria para adquirir el dólar. Entonces, un poco también aprovechan ese simbolismo para destacar el sucre y entonces ahora todos los intercambios que se dan entre países del alba no se dan con la moneda, o sea, no se dan con el dólar norteamericano, sino que se dan con una moneda propia, todavía virtual, al estilo de lo que era el ECUS antes de que saliera el euro aquí. Otro de los aspectos destacables sería el banco del alba, que precisamente lo que quiere hacer es frente al Banco Mundial o al FMI de que cuando se necesiten o alguno de los países del alba requiera de dinero para sacar alguno de los proyectos adelante, en vez de tener que pedir el dinero al Banco Mundial y al FMI, que evidentemente también son organizaciones satélites de Estados Unidos, pues puedan hacerlo mediante sus propios recursos. Y otro de los aspectos más novedosos, que esto sí que, bueno, no es tanto el crear alternativas diferentes a modelos que ya existen, pero con una visión de perfil más socialista, como puede ser el Banco del Alba respecto al FMI, es la construcción del Consejo de Movimientos Sociales del Alba. Es decir, una entidad donde se reconoce como sujetos a los movimientos sociales, o sea, a la sociedad civil organizada, que además lo equiparan a nivel de organigrama con lo que puede ser un consejo de ministros. O sea, tiene la misma importancia o el mismo peso, por lo menos a nivel simbólico, luego la funcionalidad que ha tenido hasta hoy en día no es la misma, pero cuando menos a nivel legal y simbólico tiene el mismo reconocimiento que el Consejo de Ministros del Alba, por ejemplo, teniendo solamente por encima pues lo que sería el Consejo de Presidentes. Ese recorrido que tiene el Consejo de Movimientos Sociales parte en 2006, a propuesta del propio Chávez cuando se da el Foro Social Mundial en Caracas, de ahí recogen la idea y de ahí se va empezando a desarrollar por los propios movimientos sociales que participan del Foro Social Mundial. Y digamos que es hoy en día cuando empieza a coger más fuerza. Por no alargar demasiado, porque cada año hay diferentes encuentros, hay diferentes discusiones, declaraciones, etcétera, etcétera, lo que viene a convertirse es en que se da una doble perspectiva de la construcción, una, la del propio Consejo de Movimientos Sociales, es decir, que es una idea que nace desde arriba, por simplificar, que nace desde el propio Chávez, que nace desde el propio Alba, como forma de integrar a los propios movimientos sociales, que precisamente sus luchas son las que han permitido que lleguen gobiernos alternativos al Poder Ejecutivo, porque al Poder sería otra cosa, al Poder Ejecutivo en diferentes países, sí que esos países se junten para poder crear el Alba, es decir, es devolver o cerrar el círculo de las luchas de los movimientos sociales. Y otra sería, es recibida la propuesta desde arriba, desde la propia institución, cómo los propios movimientos sociales empiezan a construir esa alternativa. La realidad, ¿cuál es? Pues que a día de hoy el Consejo de Movimientos Sociales es un órgano, bueno, pues que está ahí, como decíamos, legalmente reconocido, etc., pero que está semimuerto, podríamos decir, pero existe lo que se llama la articulación de movimientos sociales hacia el Alba, o el Alba de los movimientos sociales, que nace precisamente esa propuesta de Chávez, que nace en el intento de construcción precisamente del Consejo de Movimientos Sociales, pero que en un momento dado deciden que como movimiento social, o sea, de abajo y de izquierdas, no van, o sea, van a impulsar los valores y la creación y la defensa del Alba como organización internacional y como idea que va más allá de la propia organización internacional, que es la idea de solidaridad o del Cartasuna que hablábamos antes, pero que lo va a hacer, eso, de abajo y a la izquierda, y no solamente con los movimientos sociales que pertenecen a los países que organizan el… o sea, que forman parte del Alba, sino con todos los movimientos sociales continentales, incluso no solo de Latinoamérica, sino también mirando hacia Estados Unidos y hacia Canadá, aunque lo hagan de una forma más simbólica, porque el peso real de los movimientos sociales globales que forman parte de la articulación serían evidentemente latinoamericanos. Entonces, digamos que la articulación ocupa el espacio del Consejo de Movimientos Sociales, pero es creada desde abajo y desde la izquierda. Utilizar los recursos propios, poder utilizarlos además y aprovecharlos en base a la solidaridad del conjunto. Ahí habla de las empresas gran nacionales, las empresas gran nacionales es, digamos, en lo que se concretan los proyectos o la visión de solidaridad del Alba, ¿no? O sea, frente a las empresas transnacionales, las empresas gran nacionales. Actualmente, las que más están en funcionamiento, las que más están creando, tienen que ver con la salud, mediante ellas es mediante las que se impulsan proyectos como la operación Milagro, por la que se operan de cataratas, por ejemplo, a diferentes personas o a miles o un millón de personas ya las que se han operado y han recuperado la visión gracias a ello, o las misiones de alfabetización, por las que, como decía David también, pues Venezuela, Bolivia, Nicaragua nuevamente, han vuelto a ser declarados por la UNESCO espacios libres de analfabetismo. Otro de los aspectos importantes de las empresas gran nacionales es precisamente romper con el monopolio de las grandes empresas, bueno, pues de los oligopolios en cuanto a los medicamentos, etcétera, ¿no? Recuperando un poco también las medicinas tradicionales, pero creando, bueno, por lo que aquí conocemos como los genéricos para servir precisamente de los monopolios, de los monopolios de la Bayer, etcétera, etcétera, ¿no? Y la novedad es que esas empresas gran nacionales no solamente son desarrolladas para los propios países que formen parte del ALBA, sino que desarrollan todos sus proyectos en la totalidad de América Latina, independientemente que los gobiernos sean favorables al ALBA o no lo sean, o formen parte del ALBA o no lo sean, y que además lo hacen en conjunción con los diferentes movimientos sociales que integran el Consejo de Movimientos Sociales o la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Entonces, con ese ejemplo más o menos, yo creo que es suficiente para que luego, bueno, me imagino que también, o sea, otra de las empresas gran nacionales, otro de los proyectos gran nacionales, aunque no se ha concebido como empresa, sería Telesur, de la que también vamos a hablar ahora, y con eso yo creo que, bueno, se da un poco la visión global de lo que es el ALBA como proyecto para que luego entremos también, después de la intervención de José Manzanera, pues al debate o a las preguntas o a las dudas que podéis tener. Gracias.